Te he conseguido un trabajo. Estará a prueba durante unos días. Clara llega al ducado de Castamar y con ella, la aparente tranquilidad de la vida palaciega del siglo XVIII empezará a venirse abajo. No voy a ser tu niñera. La cocinera de Castamar es una novela escrita por Fernando J. Muñez y en ella conviven intrigas, amores, envidias, secretos y mentiras. Todas ellas escapan ahora de las páginas del libro para llegar a nuestras pantallas. La cocinera de Castamar se estrena en exclusiva en A3 Player Premium, protagonizada por Michelle Jenner. Ella es clara, a Castamar trae su talento para la cocina y un mal que entonces era casi brujería. Pues tiene un trastorno de agorafobia que no le permite vivir de una manera normal. Ella no entiende lo que le pasa porque ahora le ponemos un nombre, pero para aquel entonces no se sabía que era agorafobia. Va a decirme quién estaba al frente de los fogones. Sin quererlo llamará la atención del duque de Castamar. Dos mundos distintos que se atraen con la fuerza de un caño. Los dos son conscientes de que no puede ser y no debe ser esa relación. Cada uno está en un sitio y cada uno tiene un deber. Pero, ¿qué tiene Castamar que atrae a todos como la miel a las moscas? El jolgorio. La supervivencia y el futuro. Es casi como un tablero de ajedrez. Porque esa es otra. Alrededor de Clara y del duque están el resto de nobles que hacen y deshacen a su antojo. Mátale. La cocinera de Castamar quiere atraparnos por sus intrigas, por su romance, pero también por su estilazo. Se ha ido a la contra sobre todo en el acting y también un poco en la luz, en la realización. Vamos a ver una serie con un montaje muy ágil. Y con esos vestidos de época tan espectaculares que tienen su aquel. Visualmente es muy bonito, lo que pasa es que es incómodo de pelotas, con perdón. Me imagino así toda la vida y digo, Dios mío. Lo bueno de la cocinera de Castamar es que podemos imaginar leyendo el libro o dejarnos llevar viendo la serie. Vas a ser padre. ¡Alba! ¡Alba! ¡Alba!